Hola Raúl, hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes, para la audiencia. Bueno, hay movimientos ya iniciados como para que no se dé el aumento al boleto estudiantil, esto es así, ¿no? ¿Qué tipo de acciones se han llevado a cabo hasta el momento? Sí, bueno, nos enteramos la semana pasada por los medios de comunicación del aumento que se va a dar a partir del 19 de este sábado, el 19 de febrero, pero inmediatamente convocamos desde la Federación Universitaria de San Juan a los centros de estudiantes de las cinco facultades de la universidad, de la Escuela Universitaria de Ciencias de Salud, los centros de estudiantes preuniversitarios, el comedor universitario del SICU, digamos que la Comisión Interna de Comedor Universitario y algunas agrupaciones también que integran los centros de estudiantes para poder debatir, para poder estar en conocimiento de cómo, qué es lo que piensan, cómo impactaría en la vida de los estudiantes, de cada una de las organizaciones académicas, y bueno, metimos un comunicado en el día de hoy en donde, por supuesto, bueno, rechazamos a este momento, rechazamos porque entendemos que impacta negativamente, creemos que en este año donde se ha anunciado que la presencialidad plena vuelve a las aulas, por lo menos en el ámbito universitario, y donde venimos de las juventudes, y los estudiantes en particular, venimos de algunos años en donde la verdad que hemos sido bastante golpeados, si uno se pone a fijar, los índices de desocupación, los índices de pobreza o de trabajo informal, pegan mucho más en el rango etario, en donde principalmente estamos los universitarios, los preuniversitarios, la juventud en general, y bueno, creo que este aumento es otro golpe al bolsillo, en un momento donde recién estamos aparentemente empezando a salir de una pandemia, y de varios años de realmente una crisis económica importante. Manuel, ustedes han tenido contacto con autoridades del gobierno por este tema, han hablado con algunos funcionarios específicos del área de transporte. Todavía no, todavía no tenemos comunicación directa con ellas, si antes del anuncio de aumento habíamos tenido comunicación por que se empezaba a elegir el boleto educativo a partir del 1 de febrero, en donde hubo algunas irregularidades por parte de las empresas colectivas que no estaban cobrando, y con relación a ese tema, sí tuvimos comunicación y se pudo arreglar. Pero bueno, después esperamos, todavía tenemos una comunicación formal con las autoridades. Pero bueno, te comento un poco también lo que podemos charlar. Primero, celebrar que el movimiento estudiantil empieza nuevamente a tomar posición unificada, a poder debatir, a poder tener una vida democrática interna, que es importante, y donde no solamente nosotros rechazamos la muerte, queremos que por lo menos siga todo el año con el mismo valor, sino que también planteamos la necesidad de poder tener una mesa de trabajo, un diálogo con las autoridades, que nos permita en el corto o en el mediano plazo empezar a pensar en un boleto educativo gratuito. Como estilo tiene la provincia, como tiene la Cava, como lo tiene la provincia de Buenos Aires, como lo tiene Santa Fe, Córdoba, La Rioja. Y bueno, creo que ahora también desde el movimiento estudiantil de San Juanino, tenga esa comunicación del boleto educativo gratuito, y que el Estado pueda reparar un poco esa deuda histórica con ese sector. Bueno, esto que yo planteo últimamente me parece que se ha llevado a cabo, por lo menos ha sido la intención de llevarse a cabo en varias oportunidades, y nunca ha prosperado, no sé por qué, no sé si no hay predisposición del gobierno, o los estudiantes estudiantiles como que no insisten en la temática, pero este diálogo permanente y constante se ha manifestado en reiteradas oportunidades, y nunca ha tenido éxito. Sí, es cierto, es cierto, pero bueno, es una lucha histórica del movimiento estudiantil, en el país, bueno, ustedes saben que han habido desapariciones por este tema, en los años de dictadura, es un tema muy sensible para los estudiantes, para la juventud, y creo que por eso mismo, porque nunca se ha podido terminar de concretar en la provincia de San Juan, es que tenemos un deber histórico desde la federación, y lo queremos asumir junto al asunto de estudiantes, junto a todos los estudiantes de la provincia de San Juan. La verdad es que, bueno, creo que hay una voluntad política que debe darse, pero también, seguramente, hay temas económicos, temas de subsidios, con relación a esto, y en esto también tenemos nosotros una postura, creemos que, bueno, el reparto de subsidios a nivel federal es inequitativo, en donde la mayor parte de los recursos se quedan en Cava, se quedan en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, y eso se hace en detrimento de las provincias del interior. Y la verdad que nosotros nos sentimos con los mismos derechos que cualquier estudiante de cualquier parte del país, y en esto entendemos que, por ejemplo, una de las iniciativas, de las últimas iniciativas del gobierno nacional, de traspasarle la gestión de los colectivos de la ciudad de Buenos Aires al gobierno de la ciudad, que esto implicaría una reacción de subsidios y una mejor reparación de esos subsidios en las provincias del interior, traería quizás un alivio a la provincia de San Juan, y que esa es la posición que tenemos que tomar nosotros como estudiantes y debería tomar también, entendemos, el gobierno de la provincia para poder empezar a pensar en estas iniciativas que quizás importen más cantidad de recursos, pero que tienen que ver con una opción fundamental como es el derecho a la educación de nuestro pueblo, de nuestra juventud. Seguro. Manuel, ya para ir cerrando, otro de los temas que quizás están ustedes, que están dentro de la Federación Universitaria, charlarlo con el rector de la universidad, es el tema de las becas, ¿no?, para los estudiantes que deben movilizarse en transporte público. ¿Hay alguna gestión hecha sobre este tema? ¿Van a pedir que se aumenten, que sea el cupo más grande para los chicos que están ingresando también este año? Bueno, ahí, con relación al tema de becas, tenemos que, bueno, diferenciar por un lado, existen becas internas de la universidad, en donde hace unos días presentamos una nota de la Federación pidiendo al secretario de Bienestar Universitario que abra las inscripciones, que bueno, que todavía no se abran las inscripciones para las becas de este año, y también hay una cuestión que hay que tener muy presente, que es que la universidad no tiene un presupuesto porque no hay un presupuesto nacional, porque un sector de la política nacional, que es la oposición, al gobierno nacional no votó el presupuesto. Entonces, creo que eso también nos trae una incertidumbre muy grande a la universidad y a nosotros como estudiantes universitarios, porque realmente nosotros vamos a luchar para que se incrementen las becas, para que se incrementen y totalicen los valores, y que haya más becas para los estudiantes en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la provincia, y por supuesto que en el ámbito de la ciudad, a través de la deca provincial, la mano del grano, existan incrementos en cuanto a los valores. Pero bueno, lo cierto es que todavía hay una incertidumbre con relación a eso. Estamos muy atentos, porque realmente creemos que los estudiantes necesitan una mano, hay una información que es también reciente, en donde hay muchísimos estudiantes secundarios que han abandonado, que se han distanciado de la ciudad en la pandemia. Nosotros entendemos que en el ámbito universitario aún es mayor. Y la verdad que necesitamos generar, como Estado o como organizaciones que estamos con el tema, digamos, de la universidad o del sistema educativo, generar las condiciones y los instrumentos para que esos estudiantes vuelvan a la universidad, vuelvan a sus estudios, que es lo que queremos. Quiero que toda la comunidad quiere que la juventud se deduce, que podamos tener profesionales de mejor nivel y que podamos avanzar como sociedad. Para eso necesitamos generar los instrumentos para que se activicen. Bien. Bueno, le agradecemos, Raúl, a Manuel por la comunicación y vamos a seguir atentos a todas estas gestiones y este pedido que ustedes están realizando, Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Les agradezco el espacio. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Hasta otro momento. Bueno, la palabra entonces, Manuel Jiménez, creo que ha sido...